Ok. ¿Y cuál es la...? En vivo. ¡Ay! Lo siento. Estábamos como poniéndonos de acuerdo tras bastidores, así que no se preocupen. Bienvenidos a un episodio más del Café de la Tarde. Este es el episodio número 9, la temporada 2. Tengo mi activo, porque si no me voy por las ramas. Bueno, entonces pueden seguir en la etiqueta de Twitter, ya saben como hashtag o etiqueta, no sé, el Café de la Tarde GT, así como está aquí escrito con tilde. Y el tema de hoy, si no se han enterado que sería todo un pecado, es fuentes de consulta en la traducción audiovisual. Y para eso invité a nuestro queridísimo colega, y como dije en Twitter, siempre muy serio él, a José Castro Roy. Y bueno, yo creo que mi invitado no necesita presentación, pero igual la voy a hacer. ¿Para qué dejarlo al aire, no? A ver, José, es traductor, por decir algo, es traductor, corrector, redactor, lo podemos ver en la televisión, es presentador, es fotógrafo. Una sorpresa muy agradable que yo me llevé, porque me metí a tu cuenta en Flickr. Y bueno, es nuestro sabio de guardia en Gente Despierta con Carles Mesa. Todos los viernes, yo hoy en la mañana me estaba poniendo el día del de ayer, no lo pueden dejar de oír, la verdad es que lo puede uno igual consultar en línea, ¿no? Y bueno, José, después de esta muy corta presentación, muchas gracias por estar en el café de la tarde, bienvenido. No, muchas gracias a ti, es un verdadero placer, ya tenía ganas, nos conocemos desde hace mucho, y tú eres una de las razones en las que siempre pienso cuando me preguntan por qué hay que estar en redes sociales y qué ventajas o qué provecho uno ha sacado de las redes sociales y conocer a gente como tú es una de esas maravillas que hace 20 años sería inimaginable. O sea que, para mí es un placer estar aquí. No, pues muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, no me queda recordarles que en YouTube pueden ustedes enviarnos nuestras preguntas, también pueden utilizar la etiqueta que ya les dije, el café de la tarde, GT. Perfecto. Sin más preámbulo, voy a empezar con las preguntas, que insisto, las tuve que poner en una chuleta, dicen ustedes, porque... Sí. ¿Cómo le dicen en Guatemala? El chivo. El chivo. El chivo. Muy bien, hay que aprender vocabulario. Las respuestas, el chivo. A ver, entonces, voy a empezar con las preguntas un poco obvias, bueno, pueden parecer obvias para quienes estamos en traducción audiovisual, pero no para la gente que no sabe de eso, o que se dedica... Así, underground, así clandestinamente a esto, ¿no? Es cirugía estética. Ah, pensé que era preguntar eso. Perdón, perdón, adelante, perdón. A ver, cuando te enfrentas, cuando José Castro se enfrenta a una traducción audiovisual, ¿cuán imperativo, dices tú, que es que te tomes el tiempo para preparar las fuentes de consulta? Es decir, ¿puedes empezarlo sin estar preparado o ves el tema, ves el video y ya sabes que tienes que ir a buscar sí o sí? ¿Cuán imperativo es? Bueno, todo depende, en cierto modo, como ya sabes, en traducción el rey es el contexto, y depende también del material. Entonces, no es lo mismo tratar con ficción que tratar con no ficción. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de dibujos animados o material infantil, digamos que la documentación puede ser menos relevante. Cuando se trata de realities y programas, yo qué sé, imagínate, programas de alto contenido cultural, como la vida de las Kardashian o cosas así, la documentación más bien es una documentación de tipo liviano. Uno, si por casualidad a uno le toca traducir la vida de las Kardashian, apasionante, tendrá que documentarse sobre quiénes son estas personas que hacen, aunque llegará a un punto en el que encontrará que no hacen nada, pero para cualquier cosa hay que documentarse. Pero donde más, donde es imperativo y perceptivo, desde luego, sin duda, es en documentales. Yo me ha tocado traducir muchísimos documentales de National Geographic, pregúntame cualquier cosa sobre el apareamiento de la cobra, eso es lo bueno que tenemos los traductores, que siempre ganamos al trivial pursuit, no hay silencios incómodos entre traductores audiovisuales especialmente, porque siempre sabemos de cualquier cosa, que si el cangrejo de cuernos que se come, tal molusco, cosas que no interesan a nadie, pero a nosotros nos apasiona. Entonces, en mi caso, la política que yo sigo es que cuando me toca un documental, no, en general, no solo con documentales, a mí me gusta pisar sobre seguro. Entonces, a pesar de que sé que alguna gente no lo ve práctico, y me consta que algunos compañeros no lo hacen así, especialmente cuando es un material aislado, es decir, cuando es un solo documental, no cuando es una serie, cuando es un documental o una película, yo siempre me la veo como si fuera un espectador. Quiero tener las mismas sensaciones, especialmente en ficción. Me voy al salón de mi casa, me agarro mis palomitas, como decimos aquí, mis palomitas de maíz, y disfruto la película sin guión, viéndola o el documental. Porque también, en el caso de las cosas que no son de ficción, también me interesa reaccionar ante el material, igual que tienen que reaccionar los espectadores de mi lengua de destino, o sea, un espectador hispanohablante. Entonces, si me tengo que emocionar, quiero emocionarme en el momento adecuado, si tengo que reír, me río. Y además, en ese caso, me sirve también para tener una idea global de qué va. Es como hacer una reseña sobre un libro sin haberse lo leído. Entonces, yo prefiero verme el documental y además hago, a veces lo que tengo es el guión a mano en una pantalla, o lo veo en una pantalla compartida. Y tengo el guión a mano porque si de repente encuentro alguna duda allá, que digo, uy, esto no sé lo que es, ya voy haciendo la recolección de vocabulario. Entonces, tiene doble función ese visionado que le llamo yo, ese visionado técnico, y es, por una parte, disfrutar del documental con la sintaxis cinematográfica que ha querido el director, porque incluso en documentales hoy en día hay momentos de tensión, hay momentos como de, que puede llegar a ser, que borde la emoción, por ejemplo, en cuestiones de animales, yo qué sé, el seguimiento de un grupo, de una manada de leopardos en las que de repente uno muere, hay incluso una carga emocional, incluso en documentales. Entonces, me voy quedando con los, paro incluso el vídeo de vez en cuando y voy anotando vocabulario. Entonces, con ese visionado ya extraigo las, qué sé yo, 5, 10 o 12 dudas que puedo tener que son serias y que sé que me van a llevar tiempo. Entonces, antes de ponerme a traducir, lo que hago es empezar ya a poner mis semillas, como le llamo yo, para averiguar esos términos. Entonces, ese es, digamos, que es el planteamiento inicial. Y en el caso de las series, además hoy en día tenemos la ventaja de que mucho material ya ha sido traducido anteriormente en Estados Unidos o se ha emitido o hay incluso Wikipedias en torno al material. Me interesa documentarme mucho sobre el proceso creativo, los guionistas, los personajes, porque en una serie especialmente nos interesa detectar, todos sabemos que los personajes a veces tienen una característica que mantienen durante toda la película. Por ejemplo, en la serie Friends, pues Ross es un poco el intelectual, pero a veces un poco bobalicón, y todo eso va a marcar también tu traducción y el vocabulario que le vas a asignar a ese personaje. Si empiezas a traducir uno por uno los capítulos sin tener en cuenta este tipo de características que lamentablemente no conocemos los traductores, que es la famosa Biblia de personajes, partimos con gran desventaja con respecto a los que crearon la serie. Y yo creo que el material merece la pena cuidarlo en ese sentido. Ojalá a los traductores nos diesen una Biblia de personajes, que es básicamente todo lo que fabrican los guionistas con cada uno de los personajes de una serie en concreto. Y te dicen, Ross va a ser, por ejemplo, en el caso de la serie Friends, Ross va a ser un tipo de estas características que va a estudiar esto. Incluso se inventan toda una biografía que permite a los distintos equipos de guionistas jugar con datos de una biografía ficticia, pero que así mantiene la coherencia a lo largo de la serie. Claro, porque, oh, perdón, perdón que te interrumpa, pero me pongo a pensar que, por supuesto, en el caso de las series específicamente, pues en lo que te conviertes también como traductor audiovisual es en un guionista, ¿no? Porque le estás, tienes que ser fiel a esa forma de ser del personaje. Y como tú dices, tendría muy bien que te dijeran, bueno, él tiene estas características, e incluso, pues yo he leído que hay algunos, cuando se crean algunos personajes, al menos en película, pues hasta le dicen que esa fue la crianza y así fueron sus papás, como para darle al actor y a los guionistas, partan de aquí. Esta persona tiene que ser así. Exacto. Entonces vendría muy bien, ¿no? Yo tengo, yo he ido a cursos de guion y conozco a guionistas aquí, conozco guionistas en Estados Unidos y en otros países, y es algo que tengo muy consciente. Tengo una amiga, una buena amiga, que trabajó en los estudios de Peter Jackson en Nueva Zelanda, el director de King Kong y del Señor de los Anillos. Y es impresionante, ella hace mucho hincapié, me hacía mucho hincapié, en esa biblia de personajes que se fabrica, ya no solo una biografía, como dices tú, le dicen al actor, tú eres esto, apréndete esto, porque es como en las películas cuando tienen que crear una falsa identidad para alguien. Tú eres tal, naciste en tal sitio, hiciste tal cosa, tienes cuatro hermanos, todo eso, aunque en algún momento de la serie no se utilice, hace que al actor le permite componer un personaje. Pero además, hoy en día, que está tan de moda en Estados Unidos, que las series, cada capítulo, a veces, lo dirija un director y haya equipos de guionistas que vayan variando, permite mantener una coherencia en el tratamiento de los personajes. Todo eso no llega, lamentablemente, a los traductores y es una responsabilidad porque a veces te toca de repente una serie o una película que va a tener un Oscar. Tú no lo sabes, pero es una gran responsabilidad y entonces yo me pongo en la piel de un guionista y con respeto hacia su trabajo, me interesa intentar transmitir absolutamente todo lo que quiso decir ahí y lo más importante, el subtexto. Yo por eso hablo mucho también en mis clases de traducción audiovisual de los planos, no solo del lenguaje, sino de lo que quiere decir un director con un plano, con un primer plano, con un plano medio, la composición de las escenas. Creo que es muy importante en general para los que trabajamos en traducción audiovisual asistir a un rodaje, ir a un estudio de televisión, ver todo el trabajo que hay detrás porque igual que es muy interesante asistir a un laboratorio de subtítulos o a un estudio de doblaje para ver lo que pasa con tu trabajo cuando sale de tu computadora y llega al estudio de doblaje y qué se hace con eso. Entender qué es lo que hacen los siguientes profesionales en la cadena de producción con tu trabajo hace que tu trabajo sea mucho mejor y yo creo que además más gratificante. Claro, sí, sí, te entiendo y quería yo sacar a colación un siempre relacionado con las fuentes que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de hacer traducción audiovisual ya sea doblaje o subtítulo y es que en el grupo de Facebook de Track recuerdo, me quedé en shock o bueno y me llegó que una colega preguntó en algún momento sobre la bitácora que se llevan los barcos en término específico no, y tú te tiraste que es algo que haces muy raras veces que te tiraste a darle todo una explicación y yo decía bueno José tiene un yate por supuesto que es en broma yo sé que tú te comentas muy bien y haces un excelente trabajo siempre pero cuando tú le diste toda esa explicación y le dijiste mira para algunas cosas es bueno los foros y para otras mejor hazte de algún experto ¿no? algún amigo etcétera ¿cómo ¿cómo priorizas tus fuentes? es decir bueno para esto voy a ir a un foro a preguntar o o no sé o hago una llamada ¿cómo priorizas tus fuentes? bueno lo tengo clarísimo me hace gracia que cites ese ejemplo para quien nos esté viendo y no lo sepa alguien preguntó cómo se traducía un log en el caso no daba demasiado contexto nuestra colega luego se fue aclarando era un documental sobre submarinos de expedición como de investigación científica y alguien entonces preguntaba por unos términos un término como log y había como 10 respuestas tú recordarás en las que la gente le daba 8 de cada 10 respuestas no eran correctas entonces es un magnífico ejemplo de cómo con buenísima voluntad tus colegas te intentan ayudar y yo siempre digo lo mismo yo no quiero cuando entro en un foro preguntando una duda que alguien me diga yo diría no necesito yo diría yo diría más o menos ya lo tengo yo agradezco la buena voluntad y además por favor que no se me ocurra a mí decir que está mal y además me parece magnífico y por eso creé la lista TRAC para que nos ayudemos unos a otros pero me pareció un caso muy claro muy patente de cómo a veces queriendo ayudar podemos hacer lo contrario entonces había gente que citaba un glosario pero claro los glosarios técnicos incluso se citaba un glosario técnico sobre terminología marina si no lo sabes leer los glosarios puede que no tomes el término bien porque log además significa cosas distintas log en inglés pueden significar físicamente distintas cosas de un barco la bitácora pero también otras cosas entonces ¿por qué lo sé yo? en este caso era una cuestión personal yo he navegado mucho entonces tengo amigos y familiares directos que navegan tengo mi cuñado es patrón de barco que hace travesías trasatlánticas en velero con lo cual cuando vi aquello dije no, no, no la gente le recomendaba unas cosas y decía eso no lo puedes poner porque alguien de mar lo va a ver y va a hacer qué expresión han puesto ahí entonces precisamente es un magnífico ejemplo me alegro de que lo saques porque para mí la prioridad es siempre un experto cuando yo tengo alguna duda sobre terminología te voy a poner un ejemplo ejemplos reales porque tengo tantos que me puedo limitar a los reales una máquina de una cortadora de césped una cortadora de hierba específica para campos de golf pues a mí me interesa no hablar con un traductor que me diga cómo dirías esto yo quiero que alguien me diga se dice así términos tan sencillos y también un poco este ejemplo a menudo como en el mundo de las exhibiciones caninas por ejemplo pues es un mundo muy particular en el que la gente lleva a los perros peinaditos los hacen pasear bueno pues hay toda una terminología sobre cómo se sacan los perros a dónde y el sitio al que salen los perros en inglés es ring pues es difícil que encuentres un diccionario específico de exhibiciones caninas que te diga ring en el contexto de exhibiciones caninas imagínate circulito te va a poner cuadrilátero en el caso de boxeo o te va a poner otras cosas pero es un campo tan específico que necesitas que alguien que ha sacado literalmente un perro ahí te diga no no esto se dice así y esa persona te dice aparte incluso puede que te diga no es que esto se dice en inglés que es el caso de España en España en las exhibiciones caninas eso se llama el ring entonces de amarro de otro modo haría que las personas que están metidas en ese mundo y que saben mucho más que tú digan no hemos puesto cuadriláteros y nosotros jamás decimos cuadriláteros entonces es muy interesante porque yo incido mucho en que donde tenemos que consultar es en los foros de expertos en la materia si yo por ejemplo traduzco como me pasó tuve la fortuna de traducir una serie de documentales de National Geographic sobre el British Museum sobre el Museo Británico concretamente sobre una parte del Museo Británico que es la parte de Egipto lo primero que hice fue buscar egiptólogos no me meto ciertas dudas sí que las puedo consultar con colegas para recabar un poquito de información incluso lo que más pregunto en todo caso son expresiones más que léxico o sea esta expresión ahí sí una persona que sea hablante del idioma me puede confirmar pero léxico concreto pues no y en ese caso por ejemplo me busqué a un egiptólogo un doctor en egiptología con el que 10 minutos de conversación equivalen a 5 horas de enciclopedia o sea es una persona a la que le enseñas ese material y para él es su pan de cada día con lo cual sí sí esto te dice esto es así esto es así y te quedas siempre en estas experiencias siempre me quedo estupefacto porque hay cosas que yo pensaba que se decían de una manera y me dicen no 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 ni de broma en nuestro campo eso nunca se dice entonces siempre he aprendido muchísimo y además aprovecho para decir una cosa es una magnífica forma de promover tus servicios a mí me han llegado clientes a través de esos foros porque de repente tú eres el primer traductor y esto no es no es ninguna excepción el primer traductor que entra en un foro de gente aficionada a la pesca con mosca SIC o sea literalmente que es la primera vez que veo un traductor y además mi experiencia es que en el 99,9% de los casos la gente cuando tú le preguntas y le pides ayuda y le dices mira esto es para un documental o es para una película necesito la voz de un experto no es que te ayuden es que se vuelcan o sea todo el mundo siempre va siempre un poco precavido diciendo no quiero molestar cómo me va a responder esta persona esto al contrario la gente dice por fin alguien nos pregunta la reacción la reacción de la gente es por fin estamos hartos de ver documentales mal traducidos y de repente sienten que son ellos los que van a tener la palabra final y se desviven es más en algunos casos es como ya ya deja de ayudarme porque ya no necesito más es como se vuelve de repente a una persona que sea apasionada a lo suyo casi te diría que es como la horma de su zapato que un traductor venga y le diga necesito tu opinión de experto entonces en esos casos me he encontrado con que hay gente que resulta que yo soy el primer traductor que conocen entonces imagínate en el caso concretamente de los aficionados a la pesca con mosca pues cada uno de ellos eran aficionados a la pesca pero cada uno de ellos trabajaba en distintos países en distintas empresas y el recuerdo que tenían era de un traductor que había puesto muy buena voluntad y que había entrado a preguntar sobre esto y cuando necesitaron un traductor de repente recibe una llamada o un mensaje electrónico de alguien que es aficionado a la pesca con mosca pero trabaja en una multinacional y necesita un traductor pues esto pasa más de una vez y de dos y de tres así que incluso si lo queremos enfocar desde ese punto de vista creo que es muy interesante consultar a los expertos más allá de que ellos son los que realmente saben claro porque habla también del profesionalismo y del tiempo que te tomas como traductor en querer pues darle la audiencia a algo que le va a sonar que está bien que es natural y que se usa en la vida real no es algo que quedó ahí en los anales de la historia guardado a mí esa parte me fascina de hecho perdona esa parte de la documentación es que la documentación me fascina yo he llegado a irme a una comisaría de policía a hablar con un inspector y a preguntarle cosas que precisamente se diferencian en el tratamiento ya sabes que entre los distintos países los escalafones los puestos los grados los oficiales de policía y de las fuerzas de orden varían por ejemplo en Estados Unidos tienen departamentos de policía aquí por ejemplo en España la policía depende del ayuntamiento es decir depende del poder municipal no es un departamento entonces los nombres de si detective si inspector si sargento los rangos incluso los nombres de cosas como el vice ayer mismo me estaba preguntando un colega por vice claro vice en inglés abarca cosas que en España tienen distinto nombre como organizaciones delictivas crimen organizado y en inglés lo resumen con vice entonces yo he llegado a eso a entrar en una comisaría y decir soy traductor vengo a hacer unas consultas y se quedan así y dicen bueno adelante y a ver me pongo a pensar yo no sé si te pasa a ti digo eres José o sea digo digo esto porque tienes muchos años de experiencia y seguramente pues no es una cuestión de bueno yo sé necesito o tal vez me lo vas a recomponer pero necesito esto para ya sabes en traducción audiovisual es para allá exacto entonces ¿cuánto tiempo tienes para fuentes de consulta? es decir tú haces el visado cosa que que se debe hacer para uno sentirle por dónde va a ir ¿no? pero ¿cuánto tiempo tienes para consultar fuentes? es decir considerando los tiempos que hay en traducción audiovisual ¿no? bueno yo creo que creo que como igual que en las tarifas y en otro tipo de cosas una empresa responsable yo también he trabajado del otro lado del mostrador trabajé en una empresa multinacional de traducciones contratando traductores además y un jefe de proyectos una persona de producción que sepa trabajar tiene que trabajar con un margen un margen de maniobra en el que el traductor se puede poner enfermo el traductor puede hacer una puede hacer una chapuza y hay que arreglarla entonces yo intento por eso creo también de nuevo esto reincide en lo que estaba diciendo al principio la necesidad de hacer un visionado en un visionado inicial y yo sé que hay muchos colegas que lo hacen y cuidado yo también lo hago por ejemplo cuando me toca una serie cuando yo llevo una serie ya voy más o menos rodado yo también me pongo el video en una pantalla el guión en otra y voy prácticamente traduciendo de trozo en trozo ¿no? pero la ventaja de hacerse el visionado antes especialmente en material un poquito polémico especialmente en documentales es que me permite inmediatamente decir madre mía aquí hay una serie de documentación que me va a suponer un tiempo adicional y con eso yo ya puedo avisar cuanto antes al estudio y decirle mira perdona me dijiste que te lo entregara mañana pero estoy viendo que hay un trabajo de documentación voy a necesitar un día más o dos días más o otro ejemplo real que te pongo yo traduje para España la película Black Hawk que aquí en España se llamó Black Hawk Derribado la película de Scott sobre una operación de Estados Unidos en Somalia cuando yo visioné la película inmediatamente saltaron todas las alarmas y llamé a la distribuidora y le dije esto necesito un asesor militar no basta con que me documente esto no hay manera de documentarse necesito un militar que me ayude a hacer esta película o que supervise lo que yo voy traduciendo o alguien a quien le pueda consultar entonces la distribuidora lo entiende al fin y al cabo no es que le estés poniendo pegas sino que los estás ayudando a que el producto sea mejor no es un capricho personal lo digo porque algunos traductores dicen no como le voy a decir eso al estudio si me dijeron para mañana como le voy a decir tres días más es que el estudio también tiene que comprender que a veces pasa cosas así igual que los estudios doblaje a veces el actor principal decide que se va de vacaciones o se pone enfermo o se queda fónico son inconvenientes que pasan y ese es el actor además que es el protagonista de la serie bueno pues cosas así pasan todos los días en los estudios y en la vida profesional entonces en el caso de Black Hawk Town me dijeron pues sí ¿qué hacemos? y dije bueno pues si queréis yo me encargo y busco al asesor y encontré un asesor además tuve la suerte de que encontré a un militar español que había sido piloto de Black Hawk de un modelo especial de helicóptero de guerra en los Estados Unidos lo cual es el paraíso cuando me dijo aquello dije eres la persona que estaba buscando y entonces te ayuda con una terminología muy complicada que conviene tener en cuenta entonces creo que es creo que todo es negociable desde las tarifas igual que a veces me ha ocurrido de pactar una tarifa con una empresa y decirle esto supone muchísimo más trabajo de lo que estaba estipulado o incluso de repente llegar a una parte de la película donde falta texto hay que sacar mucho texto de pantalla y aparecen unos inconvenientes que no estaban previstos y por supuesto hay que reajustar la tarifa y el tiempo yo creo que todo es negociable pero es clave y yo lo digo y se lo digo a todos nuestros colegas que nos estén escuchando hay que ponerse en la piel del jefe de proyecto y del cliente cuanto antes lo avisemos mejor no podemos llegar a la víspera el día anterior a la entrega y decirle oye que surgió un problema necesito tres días más porque eso no resulta profesional claro y hace mucho sentido porque yo recuerdo que en algún proyecto que trabajé hace tal vez unos meses yo le decía a la persona que me lo asignó que yo personalmente prefería decirle necesito unas horas más o medio día más y entregarle un buen trabajo un trabajo de calidad que entregarle un mamarracho que o sea como dicen ustedes un cualquier cosa que entregarle un mamarracho que le suponga a ella más tiempo porque tiene ella que arreglarlo o encontrar a otra persona que lo arregle que hablaría muy mal de mi trabajo por supuesto pero es preferible pedir ese poquito más de tiempo que invertirle que la agencia le tenga que invertir dos o tres días más totalmente es que yo creo que debemos quizás por la falta de profesionalización que hay en nuestra carrera y en los planes de estudios yo siempre le digo a mis colegas lo mismo imagínate que tú eres el cliente y que le estás encargando la traducción a un amigo ¿qué preferirías? que tu amigo te dijera oye me encontré un problema hay que resolverlo necesito más tiempo o que dijera bueno yo te lo mando así y que te diese una traducción defectuosa donde notas además que pasaste por encima de ciertas dudas está claro lo que prefieres igual que si contratas a cualquier profesional si yo ahora contrato a un profesional yo que sé un arquitecto y quiero reformar parte de mi casa puede que venga un arquitecto y me diga sí esto te lo arreglo yo por nada por dos centavos o de repente venga uno y te diga mira es que aquí tienes una viga que va a ser complicada te va a salir más caro pero yo creo que te va a quedar mejor si lo hacemos de esta manera aparentemente este último te está poniendo más inconvenientes te va a comer más pero te fías más de esta persona porque parece que está más interesada en resolver tu problema entonces yo creo que eso se aplica exactamente lo mismo para el mundo de la traducción y más de la traducción audiovisual donde el trabajo va a ser muy visible y se va a notar entonces yo siempre prefiero advertir al cliente y además incluso hay un golpe de efecto ahí si logras resolver la duda antes del tiempo que le has dicho pues vas a entregar a tiempo yo me cubro siempre redondeo le digo oye voy a necesitar dos días más y a lo mejor solo necesito uno pero le digo dos y luego en vez de dos se lo entrego en uno y a pesar de que lo he entregado un día después de lo pactado pues todos contentos entonces siempre creo que uno de los pecados o uno de los errores habituales de los traductores noveles es no preguntar temiendo que al preguntar demuestran ignorancia y al contrario siempre hay que preguntar a día de hoy yo tengo 27 años de profesión a día de hoy cada vez que yo consigo un nuevo cliente tan pronto entra el primer trabajo lo que tengo es una batería de preguntas si hay glosario qué formato quieren qué marcas quieren el texto en el caso de la traducción audiovisual número de caracteres en fin todas las cosas manías costumbres pautas de estilo que pueda tener este nuevo cliente y si encuentro algo de terminología se lo pregunto antes de nada cuánto antes claro oye a ver 27 años de carrera y que empezaste a los 10 empecé a los 3 era un niño prodigio ¿has visto lo que hace la cirugía plástica? ay no 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 a ver esto era para para reírnos un poquito por supuesto oye y tengo otra otra pregunta que te entero también y es que hace no mucho también publicaste ¿se ve que es aguardiente? no ¿se ve que es whisky? no se ve como vodka algo así va a estar la entrevista va a estar mejor hacia el final dale dale perdón y no no te preocupes en en tweet yo no sé si lo vi en twitter o en facebook porque estás en todos lados yo sé y a ver tradujiste parte de la serie porque la colega que lo estaba haciendo se fue de licencia de maternidad creo yo pero fue la de el último hombre sí el último hombre de la tierra ok y yo me preguntaba cuando cuando vi eso y pensaba en cuestiones para la entrevista de hoy yo me preguntaba a ver cuando ya cuando ya te entregan a ti una serie que ya alguien más empezó bueno trae un estilo trae sus propios términos que la persona ha elegido y que tal vez tú lo pudiste haber traducido diferente no digo ni bien ni mal digo distinto para decir exactamente lo mismo como me imagino que dentro de ese visado también incluyes los videos o sea cómo quedaron finalmente los videos de esta persona y en el caso así como en Last Manor Arts cuentas con el traductor para decirle mira pásame un glosario o bueno preguntarle ¿no? ¿tienes algún glosario? ¿cómo le haces cuando ya te entregan un trabajo que ya está empezado? bueno pues te cuento literalmente lo que me pasa en la mayoría de los casos me ha ocurrido en muy contadas ocasiones tener que seguir con el trabajo de otro colega en este caso es muy reciente efectivamente la tercera temporada de Last Man on Earth que había hecho una colega creo que no me dijeron el nombre en un principio de hecho lo descubrí a través de la lista track también obviamente había habido otra persona y lo que hice básicamente fue pedirle al estudio de doblaje todos los videos y todos los guiones es decir guiones originales de la primera y segunda temporada y guiones traducidos de la primera y segunda temporada y los videos entonces antes de ponerme a traducir a pesar de que ya quería en el primer capítulo para dentro de dos días me di una paliza de verme un montón de capítulos de la primera temporada y un montón de capítulos de la segunda para poder ver cuál es el estilo de mi colega obviamente todos como dices tú todos tenemos un estilo distinto yo lo compruebo todos los días que doy clase de traducción audiovisual y siempre le digo a los alumnos somos 20 personas aquí puede haber 20 traducciones y las 20 pueden ser válidas y al fin y al cabo podemos expresar las cosas de distinta manera pero me interesa mucho tener los guiones porque te pongo un ejemplo además me hace gracia que hagas esa pregunta porque me pasó constantemente en Last Man on Earth hay en las series una de las cuestiones típicas cuando uno tiene que afrontar un proyecto como una serie es detectar las muletillas casi todos los personajes tienen una muletilla tienen algo característico tienen una frase por ejemplo yo traduje la serie americana la serie estadounidense la versión de Office y el que hacía de director Stephen Carell decía constantemente decía that's what she said la típica broma una frase hecha con una broma que generalmente tiene un tono sexual pues ese tipo de muletillas hay que detectarlas porque por eso yo en las series también lo primero que hago en una serie es intentar verme dos, tres, cuatro capítulos todos de golpe para ir detectando ya ciertas cositas porque de repente dices anda en el cuarto capítulo dice esta misma frase que en el primero los guionistas siempre especialmente en humor en las series cómicas siempre le van a asignar ciertas frases ciertos dejes ciertos matices a los personajes entonces en la en esta serie me salía que el protagonista decía entre otras cosas farts farts literalmente pedos y entonces claro sospeché cuando vi esta expresión que era una expresión suya no es una expresión tan habitual en inglés era una expresión como de una exclamación farts como sorpresa dije uy esto no me extrañaría que saliese en la primera o la segunda temporada y al tener los guiones esta es la gran ventaja yo pude buscar en toda la primera temporada y toda la segunda temporada esa expresión y ver como la había traducido mi colega y traducirla igual que ella y así me pasó con varias expresiones busqué en inglés la busqué en español y la tradujé como mi colega y luego por supuesto habrá cuestiones de estilo que son distintas pero eso es inevitable claro y es que te imagino buscando pedos ahí por todo en una búsqueda un poco extraña pero pero lo encontré lo encontré y a mí me pasó algo parecido con una serie bueno un episodio de una serie en la que tuve que trabajar y justo había un personaje que decía I'm outrageous y se tradujo de una manera desde el principio pero ya al final te das cuenta oh para esto estaba ella repitiendo I'm outrageous entonces se tuvo que cambiar todo el I'm outrageous para que hubiera una coherencia pero eso está esa es otra esa es otra que pasa a veces que de repente por eso también de nuevo insisto en lo del visionado porque un personaje de repente dice una expresión que se entiende solo al final del episodio o hay una referencia o de repente hay un flashback y se recuerda algo de esta persona y te la pasaste traduciéndolo de una manera y lo tienes que cambiar lo malo es cuando eso pasa de capítulo a capítulo es decir cuando los guionistas preparan una broma a lo largo de varios capítulos como pasó con Hodor el famoso Hodor de Juego de Tronos que a veces ahí pues intentas salir como puedes sí y a ver yo sé que eres muy creativo para resolver me imagino los problemas a los que te enfrentas como traductor audiovisual pero hay hay José Castro se ha enfrentado a alguna traducción audiovisual para la que le cueste un mundo encontrar fuentes de consulta o siempre resuelves bueno yo ahora yo como soy un dinosaurio me curtí en los campos de la era preinternética o sea yo empecé a traducir cuando no había internet yo tengo internet desde el año 1990 soy un dinosaurio incluso para la tecnología en aquella época no tenía mucha gente internet tengo página web desde el año 94 y en aquella época como decíamos aquí de broma tenías un yankee de cabecera tenías que tener a alguien un hablante del idioma porque hay cosas que si ahora hoy en día supongo que todos nos hemos encontrado con situaciones así que dices esto sin internet jamás lo habría podido resolver pues en aquella época te encontrabas con eso y decías bueno a ver qué hago entonces a veces tenías a un estadounidense de mano y le decías ¿y esto qué es? entonces te decían no esto es una referencia cultural a tal cosa y tú ni idea por eso ahí es muy divertido como ejercicio ver las traducciones de algunos clásicos por ejemplo de los hermanos Marx en la época en la que los traductores hispanohablantes no conocían bien la cultura de Estados Unidos no había esta comunicación que hay ahora muchos juegos de palabras referencias lo que llamamos ahora culturemas referencias culturales a cuestiones de actualidad no se podían resolver para mí uno de los respondiendo a tu pregunta una de las series que más trabajo me ha dado pero al mismo tiempo más gratificantes fue The Office porque sin ser una documentación como la la que podría ser la de un documental The Office es una de estas series como digo yo que parece que las han exprimido hasta que cada escena sea un pequeño cortometraje cada escena es un sketch un veías que cada escena estaba perfectamente compuesta desde un punto de vista de guión y desde un punto de vista cómico entonces había multitud de referencias a momentos actuales de los Estados Unidos de lo que estaba pasando en los Estados Unidos porque se iba emitiendo prácticamente muy cerca de la actualidad y se hacían incluso referencias a memes de internet muy recientes que a veces no habían tenido el mismo éxito en España que tenían éxito en los Estados Unidos pero era un meme en inglés que en España no llegó a conocerse tanto o en los países hispanohablantes en general entonces para mí no te digo no encontrar la solución no encontrar la fuente sino la solución a eso a veces era truculenta había que saltar por encima como tenemos que hacer a veces y darle una vuelta y expresarlo de otra manera claro y sobre eso también me lleva a pensar en acá hubo una película bueno en España creo que se llamó mi gran amigo espérame voy a buscar pero bueno era BBFG algo así era un era una película fantástica de una niña que se encuentra con un gigante y la voy a buscar porque ya la había buscado y la perdí y en esa película por lo menos la versión que yo vi doblada a la latinoamericana me pareció magnífica la forma como resolvieron traducir palabras que no existen o sea que el gigante se inventa en inglés ajá y que le dieron una solución tan buena que yo digo bueno para eso definitivamente no hay fuente de consulta que valga porque te tienes que inventar el término sí y lo que me interesa saber es uno si has si has traducido o sea si has trabajado en proyectos que te impliquen crear y si te te motiva más o te gusta más esos que te implican crear o los que te implican investigar bueno sí efectivamente es otra de las cuestiones clave de la traducción audiovisual cuando generalmente en ficción a mí me pasó con yo he traducido para España yo tradujo para España The Matrix o sea Matrix como le decimos acá las tres películas de una los subtítulos y de las otras dos doblaje y subtítulos y ahí había también que es muy propio de las películas de ciencia ficción neologismos o lenguaje inventado o lenguaje supuestamente futurista donde ahí te tienes que parar y decir bueno esto no es una traducción tengo que crear algo nuevo que tenga también el mismo matiz que suene como futurista y que intente transmitir más o menos las mismas sensaciones yo siempre hablo de la palabra pod p o d que sale mucho en películas de ciencia ficción un pod puede ser una cápsula una vaina un cualquier cosa un pod donde va alguien donde se mete alguien se transporta pero por ejemplo me recuerdo en Matrix en Matrix salía un personaje que era The Keymaker en esos casos en este caso al ser una película de bastante fama era algo que se discutía con la distribuidora y al final optamos por una traducción que curiosamente sonase como clásica y aquí al menos en España se le llamó el hacedor de llaves porque era como si fuese un maestro que hacía llaves era como el encargado de abrir puertas entonces a veces tienes que tomar esas decisiones de que estilísticamente resulte como el original y no es fácil no es fácil porque en ocasiones sobre todo cuando en inglés juegan con siglas o juegan con acrónimos y de repente una palabra que es bofly bus porque en inglés es the bottle the fly lo que sea y cuando eso lo intentas traducir al español no funciona la bofla no sé qué no pues no tienes que buscar a veces un término que pueda ser eso incluso a veces sin tratarse de términos de términos ficticios términos que existen pero que se abrevian o se utilizan por ejemplo en inglés de una manera peculiar por ejemplo para mí es un poco pesadilla siempre cuando en inglés surge el término intel intel como abreviación de intelligent service o intelligent department entonces dice call intel o they came from intel o this is the guy from intel y mételo en boca eso en el caso del doblaje this is the guy from intel entonces a veces tienes que decir este es manolo porque no cabe no cabe el departamento yo he llegado a traicionar tanto la traducción para ponerlo al servicio del doblaje que en ocasiones he llegado a decir este es john y más adelante en algún momento cuando se pudo transformé el texto para que dijese soy john de servicio de inteligencia porque en el primer momento en el que se presenta este personaje que también es algo fundamental en la traducción audiovisual que hay que tener mucho cuidado y se lo advierto a todos nuestros colegas hay que tener mucho cuidado a la primera vez especialmente en subtítulos en los que se nombra por primera vez a un personaje todos los personajes se presentan en algún momento y en los subtítulos es especialmente importante porque el espectador hispanohablante necesita tener el nombre ahí a partir de ahí ya puedes decir él vino él lo llamaste a él pero cuando sale john tiene que aparecer en el subtítulo entonces esa presentación del personaje por muy informal que sea o muy rápida hay que cuidarla especialmente a la hora de traducir entonces cuando te dicen this is the guy from intel te quieres morir pero por eso estamos en esta traducción ¿qué te resulta más atractivo cuando te toca inventártelo sacártelo de la manga como decimos aquí en Huachapim cuando te toca fumarte la solución o cuando te toca bueno ya sabes que tienes que ir a esta fuente o vas ahí y ya tú le pones a mí me gusta me gusta mucho investigar me considero una persona muy social y aparte a los traductores nos viene muy bien salir de casa yo animo a la gente a que salga de casa a documentarse siempre para mí una de las mayores satisfacciones en mi vida profesional es la documentación en traducción audiovisual en fuentes orales es decir hablar con gente irme con mis apuntes impresos irme a una oficina irme a una tienda irme a una empresa y decirle por favor le puedo robar cinco minutos de su tiempo tengo estas dudas sobre esto para mí ha sido lo más gratificante sobre todo porque la reacción como decía antes de la gente siempre es súper positiva y además porque creo que es muy es una parte de investigación muy muy aleccionadora se aprende muchísimo con eso yo he conocido a gente interesantísima a gente desde dependientes de tiendas hasta expertos hasta técnicos incluso he llegado a pagar a abogados por una hora de consulta como les pagarías para hacerle una consulta profesional pero hacerle una consulta de traducción ¿cuánto me cobras por una hora? me voy a tu despacho nos sentamos y me resuelves estas dudas jurídicas ah mira que interesante porque aunque yo les diría cuando me paguen el cliente esta factura que quedan unos tres meses hay que acabar con los pagos a 90 días eso es una ignominia reivindiquemos el pago a un mes otra cosa es que nos hagan caso pero bueno desde luego en películas de abogados por ejemplo recuerdo hablar una vez con un abogado y decirle mira necesito hacerte un montón de consultas o sea que entiendo que es más allá es más que un favor así que cóbrame por una hora y yo te fusilo a preguntas pero como diría Gabriel Cabrera pues hay que se vale soñar ¿no? en la carta a los reyes le vamos a pedir por favor acaben el pago en 90 días exacto siempre hay que ir empujando siempre siempre y pues bueno déjame ver mi chivo de nuevo porque yo creo que ya me quedé me quedé sin las preguntas de regla pero no pues nada esa era esa en realidad de las que tenía yo preparadas esa era la última así podía inventar palabras no yo tengo bueno tengo algo que quizás me gustaría comentar también tengo una pregunta me vas a decir tengo una pregunta para mí no casi no hemos hablado pero me gustaría recalcar algo que también digo mucho en mis cursos y es que es importantísimo igual que hablábamos de que los foros de traducción lo que vas a encontrar es a traductores opinando sobre las traducciones y algunas pueden ser muy acertadas y siempre 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 lo hables la ayuda por supuesto te puede pasar lo mismo con Google creo que es algo es una queja constante de los traductores gente que está buscando algo y dice ah encontré en Google 65.000 páginas web donde se dice esto ergo esto se puede poner no Google es la representación de la vida y recordemos que en Google hay una gran parte de la población que no está representada seguramente si tomamos Guatemala como ejemplo y tomamos un grupo de personas de los 45 a los 70 años que vuelcan contenido fidedigno con conocimiento documentado en Internet pues nos va a dar un porcentaje bajísimo entonces creo que hay que tener mucho cuidado porque Internet hay que tomarlo con pinzas nos da mucha información pero no tiene por qué ser la que buscamos por eso y con eso me gustaría hacerme esta pregunta a mí mismo o hacer el comentario hay que recurrir a los libros de Google recordemos que los libros de Google es la mayor biblioteca del mundo entonces yo cuando quiero hacer búsquedas realmente bien documentadas no entro ni siquiera en Google me voy directamente a los libros de Google busco ahí porque ahí al menos tenemos un pequeño filtro de calidad sabemos que todo lo que está ahí dentro ha pasado al menos un mínimo control editorial por supuesto hay libros de mala calidad pero entre 10.000 resultados de los cuales 5.000 son blogs de chicos de 15 años por poner un ejemplo un poco absurdo y los resultados 10.000 resultados de los libros de Google donde todo al menos ha pasado por un editorial ha sido aprobado y bueno ha tenido un mínimo control pues me quedo con esto entonces en los libros de Google recordemos que tenemos revistas tenemos catálogos técnicos tenemos glosarios diccionarios y al menos insisto han pasado por un proceso editorial con lo cual tenemos un pequeño filtro de calidad entonces yo animaría a la gente a que cuando las dudas sean realmente sólidas y dignas de documentarse correctamente primero los libros de Google y luego si acaso Google o sea Internet para confirmar Sí una herramienta una página que yo también suelo usar es el Scholar Ajá exacto en donde encuentras no sé documentos artículos que sí tienen una fuente fiable claro que te pueden dar una idea ¿no? de algún tema exacto si Google Scholar claro también tienes un filtro de calidad porque obviamente no publica cualquiera ahí entonces con eso ya tienes un mínimo rasero a partir del cual puedes empezar a trabajar porque Google busca en Internet Internet es tan vasto como la vida ¿no? puedes encontrar absolutamente de todo y por supuesto fundamental si hay algo que debe dominar como ninguna otra cosa en el mundo un traductor audiovisual y un traductor en general es la búsqueda avanzada de Google o sea yo doy clases de informática productiva como sabes y lo compruebo una y otra vez no solo entre traductores sino entre periodistas supone no manejar Google perfectamente lo veo todos los días con ejercicios que llevo a clase y veo que cosas que yo encuentro en 3, 4, 10 segundos lo que tarda en redactar una búsqueda presionar Enter y mirar dos cosas hay gente que después de 20 minutos todavía no las encontró y todo porque no saben manejar las opciones avanzadas de búsqueda de Google eso es una cantidad de tiempo malgastado enorme y curiosamente la gente que suele buscar mal me dice cuando le empiezo a hablar de opciones avanzadas de comandos de expresiones regulares me dicen uy no yo no tengo tiempo para aprenderme todo eso yo tengo que yo no tengo tiempo yo tengo que trabajar mucho y no tengo tiempo para eso digo pero si te estoy demostrando te voy a demostrar ahora que los 20 minutos que necesitabas para aprenderte estas 4 cosas los acabas de gastar en una sola búsqueda entonces creo que es muy conveniente ser grandes maestros de Google cinturón negro ¡Uy! y te iba a decir que para bueno y para quienes no tengamos así como muchos profesionales a la mano aunque el que busca encuentra pues igual te puede llamar a ti ¿no? y yo sé tú que sabes sí también yo yo siempre digo en abogacía bueno yo siempre intento transmitir a mis clientes que yo soy un conseguidor necesitas algo quizás no sea lo que yo hago pero me encanta rodearme de información yo tengo que bucear por los sitios más recónditos de internet como sabes por las cloacas de internet a veces entonces conozco muchos recursos y muchas cosas donde muchos sitios donde documentarse o donde encontrar gente entonces a veces me llaman clientes entre los cuales he intentado inculcar además esa fama de que yo les voy a conseguir cosas entonces a veces me llaman y me dicen yo necesito un intérprete de alemán ruso ellos ya saben que me voy a desvivir por encontrárselo entonces creo que lo importante no es poseer la información sino saber donde encontrarla antiguamente en la era preinternética lo que hacíamos acopio de diccionarios estoy rodeado de diccionarios tengo miles literalmente miles de libros en mi casa pero hoy en día el ritmo de lectura en cuestión técnica o sea libros de ficción sí que compro pero prácticamente no compro ya glosarios ni diccionarios porque lo encuentro casi todo en internet entonces creo que es muy importante saber donde están los recursos claro y aquí y hoy hoy hablamos contigo sobre el qué pero para el cómo que te contraten no además lo que te iba a decir es que yo cuando empecé en esto de manera totalmente autodidacta no tuve a nadie que me echase una mano no tenía ayuda porque yo no tenía acceso no había facultad de traducción cuando yo empecé en Madrid y tuve que hacerlo de una manera totalmente autodidacta y siento una especie de obligación no una especie siento una obligación moral en ayudar a los colegas creo que también forma parte de esta comunidad soy poco corporativo para algunas cosas sí poco corporativo como nosotros los traductores no me gusta a veces meterme demasiado en el grupo porque esas generalizaciones a veces no son buenas pero sí que me encanta ayudar a la gente y siempre lo digo por ejemplo en las universidades públicas de España yo siempre digo que lo último es el dinero si hay que ir ahí yo voy y me encanta hablar con los futuros traductores porque creo que la gente cuanto más documentada esté mejor competencia te hará más competencia de calidad y es que eso redunda ¿no? porque el tiempo que era y vuelvo vuelvo a recalcar lo que decía hace un momento que el tiempo que inviertes porque en realidad es una inversión buscando fuentes para realizar un mejor trabajo es tiempo que te ahorras porque entonces ya tu trabajo fluye ¿no? ya sabes por dónde vas y de qué va cada cosa y además vas creciendo yo creo que también es muy importante recalcar que vas creciendo en el proceso yo creo que una de las cosas que hacen grandes el mundo de la traducción es que tú te vas estamos obligados a culturizarnos con lo cual a todos nos ha pasado sobre todo a los que nos gusta la cultura y la lengua cuando veías diccionarios entrabas a ver un diccionario en formato de papel o electrónico y ibas a ver una palabra te distraías te llevaba otra y te llevaba otra lo que ahora llamamos navegar y ese proceso de ir del lado de piedra en piedra de bote en bote terminabas adquiriendo un conocimiento que es muy difícil a veces contarle a la gente es muy necesario que hagas eso porque eso te va a beneficiar como profesional es muy difícil de cuantificar pero en la documentación en el proceso de documentación que por eso a mí me chifla creo que es un proceso magnífico para crecer como profesional y para curtirte en las situaciones de hablar con gente que no es de tu liberarte un poco de los miedos superar un poco los miedos hablar con alguien que no tiene que ver con tu profesión tener que decirle necesito tu ayuda creo que es un aprendizaje que va más allá de la traducción es un poco aprendizaje humano en la vida así que yo creo que es muy necesario muy entretenido yo siempre digo que cuando cuando estamos traduciendo siempre empezamos empezamos un documento de una manera y somos otra persona cuando lo terminamos porque te aprendes tantas cosas y en el proceso te transformas porque ya no eres el mismo cuando sales de ese me voy a apropiar de esa frase me encanta empezamos de una manera de terminar un documento somos de otras ¿verdad? y lo bueno es que cada día hacemos un documento y nos vamos transformando yo me canso de decir que esta profesión precisamente lo bueno que tiene es que te hace mejor persona y mejor profesional cuanto más la practicas y te va cambiando positivamente te hace una persona más completa más abierta más conocedora con todas las ventajas que tiene eso y la documentación en este sentido y consultar fuentes creo que es una habría gente que pagaría por poder tener acceso a ciertas fuentes y recibir de ellas información o sea que yo creo que es una gran ventaja me gusta esa frase ah pues bueno te la regalo te la presto te daré créditos pondré Ale Durango no no y es que en serio yo siempre lo he dicho porque cuando haces bien tu trabajo o sea cuando en realidad estás comprometido y te apasiona el trabajo que haces es imposible ser el mismo después de traducir cualquier cosa porque te tienes que documentar y ya no sabes lo que lo que antes ignorabas ahora ya lo sabes aunque esta semana vi un tweet no recuerdo de quién que decía estaba traduciendo algo sobre formas o no sé algo médico y decía he aprendido muchas maneras de cómo me puedo quebrar la rodilla bueno hay que verlo por el lado amable al menos ya sabe cómo cuidarse la rodilla bueno eso me pasó también a mí hace poco comentando en facebook sobre planes de jubilación pensión ahorros y cosas de esas y de repente entró una colega que se me puso a decir me dio consejos financieros y que si fondos de inversión y banco y de repente dije no sabía que sabías tanto y traduzco constantemente de esto soy una experta me ha hecho mi especialización en traducción me ha hecho una experta en fondos de inversión en planes de jubilación y digo claro esa es la la cuestión yo también te podría contar cosas sobre profesiones que no son la mía pero sobre las que sé mucho por ejemplo yo sé mucho sobre neurología en unos niveles no científicos pero sé mucho sobre neurología porque me ha tocado traducir sobre eso y además el haber traducido sobre eso y documentarme sobre eso me llevó a sentir un sincero interés por la neurociencia entonces empecé a comprar libros y además cuanto más leía era como un círculo vicioso ya que cuanto más leía más capacitado me sentía para traducir sobre eso entonces he descubierto un montón de aficiones y cosas que me gustan a partir de la traducción a partir de la documentación de traducciones de películas o traducciones de series o de documentales claro y es que es es increíble que cualquier traducción te lleva a consultar eso es imperativo pero las personas que no no están metidas profesionalmente en el mundo de la traducción audiovisual podrían creer porque lo he escuchado esta es esta es una historia verídica podrían creer que es nada más de sentarte poner el video y empezar a traducir como loco y luego cuando me he topado en grupos de amigos cercanos a los que puedo mandar a la boma a los que puedo sensibilizar de qué lleva detrás del trabajo del traductor audiovisual qué es lo que conlleva me gusta mucho ese intercambio y poder sensibilizar a la gente y decir no, no, no esto es lo que pasa y lleva bastante trabajo empezando empecemos por las fuentes que hay que consultar para poder entender y no digamos los géneros tan diversos que existen en traducción audiovisual que te llevan a a por eso es una especialidad tan peculiar y tan distinta a las demás porque mientras que un traductor jurídico traduce sobre lenguaje jurídico o uno financiero sobre financiero los traductores audiovisuales nos encontramos con una serie ambientada en el siglo XVII hoy mañana con dibujos animados para niños de 5 años y pasado con el apareamiento de la cobra real entonces la variedad de registros que tenemos que dominar aunque sea de una manera un poco somera pero es impresionante y muy extensa por eso la biblioteca de un traductor audiovisual es especialmente alocada yo conservo estoy rodeado de un montón de libros de la época preinternética yo tengo un estante solo aquí atrás dedicado a textos religiosos tengo el Corán tengo los libros del Bajá del Budismo varias versiones de la Biblia etcétera porque las referencias religiosas salen constantemente entonces cuando alguien me dice yo si quieres te regalo la respuesta cuando alguien me dice ah pero esto no es ponerse y traducir y digo sí claro muy fácil tú te pones y traduces podemos hacer la prueba ponte tú a escribir un texto sobre máquinas que fabrican que se yo satélites las máquinas no una máquina de montaje una máquina que monta zapatos o que monta mesas una industria ponte te voy a dar una hoja en blanco y te pones a escribir sobre eso porque es tu idioma supongo que lo conocerás pues lo mismo la traducción es exactamente igual de fácil venga fisión nuclear ¿qué sabes tú de la fisión nuclear? tomo una hoja en blanco y escríbeme un documental sobre esto no pero tú lo traduces del inglés ya pero hay que tener el vocabulario en español para poder traducirlo pues lo mismo yo te doy una hoja en blanco y tú escribes sobre fisión nuclear o prospecciones petrolíferas en el mar del norte y me hablas de todos los cacharritos que se meten dentro del agua y sacan el petróleo porque eso supongo que lo sabrás es español pues igual a veces la gente no lo hace con malicia pero no se da cuenta del trabajo que hay detrás igual que en el trabajo de los intérpretes esta es una queja también muy habitual de intérpretes que algunos clientes no entienden por qué le tienen que pasar la presentación antes a un intérprete o le tienen que contar exactamente de qué va a ir el congreso porque el intérprete obviamente tiene que estar preparado no puede ir inventando a medida que va hablando el ponente lamentablemente tienen que hacerlo muchas veces ah pero esto tú lo traduces y ya está no no es lo mismo ahora que mencionas las biblias y todo lo que tienes por ahí recuerdo que estaba traduciendo un volante para un hospital en Estados Unidos en donde ofrecían todos los servicios de la capilla el acompañamiento religioso espiritual etcétera y al final había varias citas de la biblia yo tengo de no tocar una biblia vete a saber pero imagínate entonces llamó a mi amiga mira porque ella está muy muy metida muy muy creyente entonces le digo yo mira necesito solo no miento era un era un guión porque era una obra de teatro iban a representar unas partes de la biblia entonces le digo solo necesito que me confirmé es que fíjate que le hice todo el cuento en esta parte como como le hablan a dios le hablan de tú le hablan de señor le hablan de de usted no sé porque como el yo es tan ambiguo y en unas partes le dicen tú y en otras partes bueno entonces me dice estás estudiando la biblia por fin te tenemos en el lado en el lado luminoso de la vida ven hermana ven es muy no no solo necesito que me lo traduzcas sí no no le digo yo no te conté entonces le tengo que volver a repetir no 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 esto viene porque estoy traduciendo claro hablando de fuentes de consulta no es muy interesante eso que dices porque de hecho es otro de los grandes pilares de la traducción audiovisual y no hemos hablado de él que es los tratamientos de cortesía en español la evolución de los tratamientos de cortesía ha sido enorme entonces un buen tradutor tiene que saber a qué recursos ir para poder documentarse sobre por ejemplo si tienes una serie ambientada en el siglo XVIII o en el siglo XVI en la Guatemala poscolonial o precolombina o en España en el siglo XVIII tienes que saber cuál es el tratamiento de cortesía cómo se trataban dos personas de la misma clase social cómo se trataba a los nobles cómo trataba un vasallo a un noble entre nobles entre vasallos que si era vueced vuecencia vuesa merced vos vosotros ustedes entonces eso es disculpa que te interrumpa pero solo un paréntesis muy chiquito y en esa precisamente en esa traducción yo tenía muy claro que como es la Biblia tenía yo que poner vuestro vuestras etcétera algo que para mí obviamente no es nada normal nada natural pero yo ya tenía claro que fijo fijo por ser bíblico tenía que ir esa forma bueno ya saben que se habla mucho de la colonización pero no se habla mucho de esa colonización también que de hecho ha permanecido hasta el día de hoy hasta el punto de que la liturgia y mucho que tiene que ver con la religión católica estaba redactado en España el de España para ustedes lo cual es incluso chocante para nosotros pero sí ese tipo de tratamientos hay que saber dónde buscarlos para eso tenemos los corpus como el corpus de la Real Academia o corpusdelespañol.org que es un magnífico proyecto un profesor de los Estados Unidos pero y también ahí de nuevo también ayuda la cultura personal de ahí la conveniencia de leer a los clásicos de tener una sólida cultura de lector de haber leído textos de cierta época por ejemplo si has leído textos del siglo XIX te vas a sentir muchísimo más cómodo si te toca una película ambientada en el siglo XIX o sobre hechos que sucedieron en el siglo XIX igual que si traduces por ejemplo yo traduje un documental sobre la historia de Cuba pues lo primero que hice llámame clásico me fui a mi enciclopedia Espasa que es uno de mis grandes tesoros la enciclopedia impresa Espasa con todos sus tomos y me fui a Cuba y me leí de cabo a rabo toda la entrada que tenía que ver con Cuba y ahí tomé un montón de vocabulario que luego cuando me puse a traducir el documental tardé 20 minutos en leerme la entrada esos 20 minutos fueron magníficamente invertidos pero cuando me puse a traducir el documental una cosa tan tonta como San Juan Hill la palabra Hill en inglés puede ser en español colina collado altozano otero montañita pero la cuestión es que San Juan Hill en Cuba solo puede ser una cosa como le llamen en Cuba entonces yo ya vi en esta documentación cuando me documenté sobre Cuba me di cuenta de que había habido una batalla que era la batalla de la loma de San Juan habría sido un error enorme haberle llamado a eso la colina de San Juan o la montaña de San Juan porque en Cuba nadie le dice así le dicen la loma de San Juan pequeñas tonterías como esas son muy importantes y por eso la conveniencia de tener un poco si uno no ha leído a veces no tienes por qué haber leído absolutamente de todo pero sí yo me doy cuenta de que me siento mucho más seguro de mis traducciones gracias a lecturas de ciertos clásicos leer ciertos libros de cierta época creo que te dan y aparte que leyendo nosotros somos escritores y la única manera de aprender a leer a escribir es leyendo y leyendo de una manera analítica leyendo con el lápiz en la oreja como digo yo y anotando vocabulario intentando incluso yo releo a veces frases porque digo guau qué buena sintaxis tiene esta oración es una oración larga pero qué precisión es casi como un micro cuento del principio al fin es que no le sobra ni una palabra y aprender sintaxis aprender a redactar aprender narrativa aprender como en un capítulo me ha dado el comienzo el nudo el desenlace y cierras terminas el capítulo libre y dices guau qué bien escrito está ojalá yo pueda tomar lecciones de ahí para poder transmitirlo también a mis traducciones claro y sin afán de hacer debate porque para mí es el debate sobre este tema el que voy a hablar es un poco tonto cuando traduces eso cuando yo lo descubrí cuando vi tu reseña profesional cuando traduces al español neutro te digo por eso te digo no quiero hacer debate de eso porque es un poco tonto pero cuando traduces a ese español que no existe pero bueno las cadenas cinematográficas y estudios se lo han inventado cuando traduces ahí cómo cómo manejas tus fuentes es decir bueno es que es incluso hasta para uno que vive de este lado del charco es difícil discernir entre este es mi muy español o está más o menos neutro o es algo que yo le he oído a mi colega costarricense y se me pegó ¿cómo le hace? bueno ahí es curioso porque a veces incluso los hispanohablantes pecamos de algo muy simplista que es dividir el español en español de España y español de Latinoamérica que lo haga un yanqui bueno pero que lo haga un hispanohablante a mí me deja estupefacto sí que es cierto que los españoles tenemos unos rasgos que son propiamente nuestros que no tiene ninguno de los países latinoamericanos el vosotros el uso de incluso desde un punto de vista prosódico también pero no existe un español latinoamericano entonces el español neutro yo siempre lo defino como el español que nos disgusta a todos por igual pero yo lo que hago tengo la suerte yo tengo la inmensa suerte de viajar mucho por Latinoamérica bajar por distintos países y siempre viajo de una manera muy analítica en este sentido entonces en mi caso en ocasiones con algunos textos yo he llegado a subcontratar a colegas para que le echen un vistazo y al principio cuando empecé a traducir en español neutro buscaba a colegas de distintos países para que revisasen mi texto y me dijeran ¿qué es lo que suena a español aquí? a español de España ¿qué es lo que puedo suavizar? pero lo cierto es que el español neutro en el doblaje en muchas ocasiones el latino es un falso español neutro en realidad es un mexicano adaptado lo que pasa es que la mayoría de los hispanohablantes de toda América se han acostumbrado y oyen cosas pero lamentablemente este gran país que es México lleno de magníficas personas tiene mucho trabajo por delante en el sector de la traducción hay muy pocas facultades de traducción sorprendentemente pocas para la gran población que tiene y el peso específico que tiene dentro de nuestra cultura entonces yo he tenido la ocasión de hablar con colegas de allí que han traducido películas y me doy cuenta de que no tienen los recursos suficientes para hacer un estudio dialectológico y saber si una palabra es mexicana o se dice en otros sitios hoy en día gracias a internet tenemos grupos en Facebook como el de diferencias léxicas entre España y Latinoamérica hay grupos que no están específicamente dedicados a esto pero que son mixtos de gente de todos los países hispanohablantes donde puedes plantear tus dudas y tus preguntas pero yo siempre aprovecharía la globalización en el buen sentido para poder colaborar entre nosotros yo aprendí muchísimo de las correcciones de colegas uruguayos mexicanos salvadoreños peruanos que le echaron un vistazo a mis traducciones y de los que fui aprendiendo y gracias a eso además incluso esto ya se lo planteo a mis colegas españoles pero también a cualquier latinoamericano gracias a eso te diré que aproximadamente el 70% de mis ingresos vienen del español neutro y me doy cuenta a veces de que yo hago una tremenda labor de investigación a veces aunque hay campos en los que es difícil neutralizar pero en general en muchos es bastante sencillo porque no una de las cosas es curiosa a veces hacemos demasiado hincapié en las diferencias que hay en los distintos españoles pero lo realmente sorprendente es que un idioma que se habla en 21 países con distintas realidades sociales económicas sea paradójicamente tan uniforme o sea si tú tomas el alemán tomas el italiano países que se hablan en un país dos como mucho las diferencias que hay del norte al sur son a veces mucho mayores de las que hay entre un español culto y un guatemalteco culto o un argentino culto yo he estado en docenas por no decir cientos de encuentros multinacionales con gente de latinoamérica y no nos tenemos que traducir nos entendemos perfectamente sin ningún tipo de problema cuando hablas en un registro más o menos culto con culto una persona con una mínima instrucción pero incluso con gente con muy poca instrucción y eso es una de las grandes maravillas de este idioma poder irte al campo en Guatemala como me pasó a mí hablar con un campesino y entenderte perfectamente sin ningún tipo de barrera apenas quizás léxica en algún momento que nombre algo que sea muy propio pero hay un entendimiento muy grande entonces yo creo que lo importante es consultar a otros colegas porque no hay lamentablemente manuales es una pregunta que me hacen constantemente ¿dónde te documentas sobre el español neutro? pues de nuevo fuentes orales porque no hay grandes manuales hay artículos aquí y allá hay una ponencia aquí y allá y hay manuales de estilo que yo he consultado que pertenecen a cadenas de televisión de los Estados Unidos de habla hispana que son de uso muy interno que generalmente no las ceden a nadie porque además se avergüenzan un poquito porque en realidad no son lingüísticamente muy sólidas básicamente se acaban limitando a no decir coger no decir tal no decir tal palabra no decir tal otra o sea se refieren sobre todo a palabras tabú pero no tanto a un léxico concreto claro y es que yo es cuestión de tener curiosidad yo tengo rato de no ir al cine pero porque no han pasado cosas muy buenas y la última vez no la última película que sí me causó un poco de molestia puedo confesar fue Pixel Pixeles ah sí Pixeles sí porque había había una terrible película sí pero ya estaba montada en la mula decimos es que verdad no me podía bajar y yo la vi doblada porque pues acá prefieren en casa prefieren el doblaje y yo prefiero el subtitulo pero aprendo igual de todos viendo las dobladas o subtituladas sí entonces fuimos pero había muchas palabras como no way y yo decía yo entiendo que o sea no way como el mexicano dice nombre way sí y yo decía yo sé yo sé que mucho se produce en México ya hay doblaje hecho en El Salvador por ejemplo National Geographic acá el que se ve acá es traducido en El Salvador hacen un muy buen trabajo pero ya cuando dices tú ¿a quién le habrán encargado esto? ¿o qué estaba pensando el director o el actor o a quien se le haya ocurrido meter el way que es algo que vaya a servir por lo menos para Centroamérica ¿no? porque eso sí es muy mexicano sí lamentablemente es eso que los controles de calidad y lingüísticos lamentablemente en México por no haber una buena base y es algo que está cambiando con relativa rapidez pero quedan unos años y es muy importante que en México haga este cambio necesitamos a colegas mexicanos bien formados bien capacitados necesitamos que haya facultades de traducción porque son ellos uno de los grandes motores de la economía hispanohablante en cuestiones de traducción ¿no? pero el problema es que al no haber profesionales tampoco está muy profesionalizado cuando en el mundo de la traducción nos quejamos de ay es que contratan a cualquiera en ocasiones en México la expresión es literal contratan a cualquiera o sea no tiene por qué tener unos mínimos conocimientos de traducción lo cual es también un poco indignante para nuestros colegas profesionales de México que ven que nosotros nos quejamos de que un colega nos puede quitar el trabajo por una tarifa que no consideramos leal pero en México te lo puede quitar uno que ni siquiera es traductor lo cual es más indignante ¿no? pero yo creo que es muy importante que las a veces es curioso porque la gente dice el español neutro es que ustedes en España y dicen no porque nosotros en Latinoamérica tenemos el español neutro y nos va muy bien no yo creo que es más yo siempre digo si hay español neutro en Latinoamérica no es por una cuestión panhispánica no es una cuestión romántica de qué bonito que todos hablemos latinoamericanos es una cuestión de dinero entonces España en su momento hasta yo por ejemplo me crié de chico me crié con los dibujos animados doblados en Latinoamérica todos los de Hanna Barbera y los de Disney y todo hasta que en cierto momento en el año 93 hubo una crisis de doblaje en España hubo bastante presión por parte del sector de doblaje y se empezó a doblar para España incluso el material de dibujos animados que antiguamente lo veíamos en neutro pues eso es lo que tiene que hacer cada país latinoamericano pero eso claro tiene que ver con la independencia económica con la solvencia para poder pagar eso pero cuanto más lo hagamos más trabajo habrá para los traductores guatemaltecos para los argentinos para los peruanos para que se haga doblaje con los dejes los giros y las expresiones propias de tu país y que además la televisión y sobre todo la cultura popular se hable en tu lengua yo creo que es muy importante obviamente una cosa que le llama la atención a todos los latinoamericanos cuando vienen a España es ver el doblaje con expresiones super españolas que les hacen arquear las cejas y yo siempre digo ojalá llegue el día y creo que va a llegar en que los guatemaltecos los niños guatemaltecos vean dibujos animados con giros propios de Guatemala que uno se sienta orgulloso de la lengua que ve y dentro de su dialecto y de sus variedades regionales con las expresiones propias yo creo que eso es a lo que hay que aspirar y poquito a poco se está haciendo ya se están haciendo doblajes en mexicano doblajes en argentino ahora dices tú lo de traducciones del Salvador en fin creo que inevitablemente va vinculado al progreso económico de los países o sea que ojalá haya versiones para todos los países porque además habrá más trabajo para mucha gente ojalá carta las cartas Santa Claus también se vale soñar ya ya me ya me revisé me di un recorrido por ahí por las redes y aparentemente no tengo nada así que quien haga una pregunta y me diga que no se la hicimos a nuestro invitado lo cuelgo ya lo sabe todo sí a ver ya para finalizar quiero que hablemos sobre tu libro bueno no tu libro el que tienes con Alberto Gómez Font Antonio Martín y Jorge de Buen palabras mayores 199 recetas infalibles para expresarse bien y me gustaría leer algo con lo que acaba a ver debajo del video en la descripción dejé un enlace en donde ustedes pueden ver la información del libro pero me llamó la atención porque decía si te importa termina así si te importa lo que escribes y cómo lo haces no te arrepentirás de adquirirlo a ver cuéntanos un poquito ya has hablado porque también te tuvieron en entredichos cuando cuando también estaba ahí y hablaste sobre el libro bueno no lo has hecho aquí en el café entonces háblanos sobre el libro por favor bueno el libro lo tengo aquí además tengo el privilegio de tener en mis manos la edición latinoamericana de Larousse México que en realidad es Larousse para toda América este es el formato aquí en España tenía la tapa en color más claro esta es una especie de negro y rojo y además la ventaja que tiene esta edición es que hemos tenido la oportunidad de corregir más erratas que lamentablemente son las últimas en abandonar el barco las erratas entonces lo cual tiene especial pecado cuando se trata de un libro sobre cómo hablar y escribir bien bueno estamos muy orgullosos de este libro porque lo escribimos Alberto Gómez Font lingüista arabista ex director de la Fundeu director de Instituto Cervantes Jorge de Buen mexicano experto en ortografía en diagramación es un humanista que sabe sobre muchas cosas Antonio Martín que es corrector profesional fue presidente de la Unión de Correctores de España y tiene una academia de formación de mucho prestigio en cuestiones de lengua y yo y cada uno le dimos un poco el punto de vista precisamente de cada uno yo como traductor otro como corrector otro como maquetador otro como lingüista en general yo creí perdón perdón que te interrumpa yo creí que de Antonio Martín iba a decir que le encantan las croquetas sí por supuesto sí 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 bueno de hecho tengo que contarte la anécdota que nosotros cuando creamos este grupo Palabras Mayores el primer nombre que tuvo fue Barfilos nos llamamos Barfilos Barfilos era un pseudocultismo para decir amigos del bar porque nuestra nuestra loable misión cuando creamos el grupo fue viajar y beber pero luego la cosa se hizo seria y nos dimos cuenta de que nos tomaban más en serio de lo que pensábamos y nos hemos convertido en una especie de boy band una especie de One Direction pero de la lengua y con señores de mucha más edad que One Direction pero déjame decirte que tiene más atractivo ese grupo de el de ustedes que de One Direction déjame decirte bueno todo depende hay gente que nos ve un poco como Justin Bieber pero bueno de repudiables no lo cierto es que nosotros nuestra teoría es que la letra con humor entra y una de las cosas que nos unió a los cuatro componentes de palabras mayores fue que nos encontrábamos constantemente en congresos de lengua y a veces mientras nos tomábamos un café una cervecita en un descanso decíamos que aburrida esta charla que tedioso este ponente cuánto sabe pero que tedioso es y decidimos juntarnos para intentar hacer divulgación lingüística en la medida de lo posible desde un punto de vista muy humilde lo más amena posible entonces ponemos como condición que nosotros cuando impartimos nuestras clases nos tenemos que divertir si no nos divertimos tampoco lo vamos a transmitir de hecho lo hacemos con mucho sentido del humor intentamos romper un poco los moldes de las típicas charlas académicas sobre lengua que están muy bien en ciertos contextos pero no es lo que nosotros buscamos entonces nos llevamos gorros mexicanos nos llevamos bigotes nos llevamos la contraria además para que parezca un poco lo que pasa en la vida real a veces nosotros damos la charla de esta manera uno habla y el resto los tres restantes miembros de palabras mayores está sentado en una mesa detrás del que está hablando y en ocasiones nos llevamos la contraria porque algunos no estamos de acuerdo en todo hay alguno que dice no yo estoy de acuerdo con lo que dice la academia yo digo pues yo no estoy de acuerdo y eso es realmente un reflejo de lo que pasa en la vida real a veces los profesionales de la lengua acatamos ciertos dictados de la academia pero con otros estás totalmente en contra o no los ves bien pues intentamos transmitir también el hecho de que que si una palabra no está en el diccionario no significa que no exista que la academia es un órgano que asesora pero no es legislativo que se puede estar en desacuerdo con lo que dice la academia de hecho la academia se ha equivocado y ha corregido y lo decías lo decías perdón que te interrumpa de nuevo pero lo quiero traer a colación porque lo decías yo no sé si fue en el programa de ayer o en el programa pasado el de 26 de mayo en gente despierta y decías lo de los panaderos ¿no? sí es que no es nada más de decir hey real academia por favor quiten esto porque a mí me ofende sí porque de poder se puede pero bueno no últimamente hay un movimiento un poco extraño quizás porque aunque todos hablamos la misma lengua no significa que seamos profesionales de la lengua y eso yo siempre se lo recuerdo a la gente hay muchas campañas últimamente de corte feminista malentendido o esta campaña que hubo en España de los panaderos que querían quitar expresiones del diccionario no el diccionario no es un no funciona así la academia la academia la norma mana del uso la academia recoge lo que dice la gente entonces lo que hay que cambiar en todo caso son las formas incluso aunque se cambie la forma de hablar de la gente el diccionario académico también tiene un viso histórico en el que debe recoger expresiones que pueden ser peyorativas o muy denigrantes pero que se han usado a lo largo de los siglos en español para que alguien que lea un texto del siglo XVIII y se la encuentre esa expresión la encuentre eso sí sí que es cierto y ahí estoy totalmente de acuerdo que hay ciertas expresiones que hay que marcarlas como peyorativas cuando lo son y ahí la academia le queda algo de trabajo por hacer pero bueno este libro básicamente es un compendio de 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 ciento bueno le pusimos un título más bien se lo puso la editorial un título un poco con gancho porque ahora está muy de moda que hayas ciento noventa y nueve recetas o ciento noventa y nueve diez consejos ¿no? el ciento noventa y ocho te sorprenderá te lo vas a perder yo quería poner te lo vas a perder que es muy típico también de Twitter pero hemos intentado hacer ciento noventa y nueve recetas con las que una persona al terminar de leer este libro se podrá defender mucho mejor en el mundo de la comunicación y que sean prácticas hablamos incluso de cuestiones que a lo mejor no se hablan tanto en libros de lengua o no se hablan en absoluto como redacción para internet redacción de correo electrónico cuestiones que ver que tienen que ver con tecnología con Word en fin que intentamos abarcar un poquito un espectro muy amplio ok yo no sabía fíjate que cuando me puse a investigar no sabía que estaba esa versión en sí la voy a poner aquí siempre la que encuentro siempre es la la de aquí la otra la otra tapa no sí pues esta es la versión latinoamericana si lo compras ahora en en latinoamérica de hecho estamos en negociaciones quizás no debería decir aún nada porque no está cerrado del todo estamos en negociaciones para presentar el libro ya oficialmente a pesar de que ya está en el mercado pero hacer una presentación en México próximamente ay que alegre estaría muy bien creo creo que pensaré en cobrar esas te das el salto te das el salto de Guatemala un vuelito y ya estás ahí sí pues bueno yo no tengo nada más que agregar fue una una charla una entrevista como siempre y como yo me la esperaba muy amena que a mí por lo menos me deja muchísimo en resumen aunque hay muchas cosas que tengo anotadas y mira yo creo que la gente no sé ha de estar extrañada que ni tuitee porque es que estuve tan pendiente de lo que dijiste yo te veía como muy atenta de hecho dijiste que habías mirado en Twitter digo ¿cuándo? yo también es que me pongo a hablar y me olvido sí no 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 en resumen yo me quedo con tus recomendaciones reiterativas pero necesarias de las fuentes orales que son muy importantes no solo porque te ayuda a hacer contactos o sea te ayuda también a exponer en lo que haces sino también por la por el tiempo que te ahorras hablando con un experto ¿no? muchísimo efectivamente considerando cuando cuando tú estabas hablando precisamente sobre las fuentes orales me puse a pensar en que a veces uno recurre el diccionario y dice algo así como por decir algo ¿no? cocinar acción y efecto de cocinar y te quedas como no 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 yo quiero que me digas ¿qué es eso? efectivamente como sea y bueno y es algo que en realidad descubrirías pues hablando con un cocinero ¿no? con un chef entonces me quedo me quedo con lo de las fuentes orales me quedo también con los las herramientas de Google o las páginas de Google de libros de libros que tú utilizas exactamente los foros y siempre tener algún amigo a la mano ¿no? sí efectivamente que te conteste 24-7 porque a veces también estamos trabajando en la madrugada y dices y aquí hasta ahora ¿quién llamo? nadie va a estar despierto que esté a golpe de WhatsApp sí, sí, sí total y algo muy muy importante también que englobo en este resumen es la importancia que tiene para pensar en las fuentes de consulta la importancia que tiene el visionado ¿no? lo que tú le llamas el visionado para de antemano o sea ya desde que te mandan el producto audiovisual que tienes que trabajar le puedas decir a la agencia o a quien sea mira me va a tomar un poquito más de tiempo o necesito para prepararte desde ya ¿no? claro este término o este animal yo no lo conozco tengo que ir a investigar exacto me quedo con esas cosillas muy muy importantes y que a veces por la premura por el tiempo por el desconocimiento por la pena como bien dices tú la pena que tenemos de decirle a la agencia o al estudio mira necesito de hacer preguntas ¿no? necesito esto o tienes esto o a veces también por eso dejamos de hacerlo y tal vez es algo que va a resolver es la llave para resolver el trabajo si no lo preguntamos por pena por miedo por no quedar la piedrita en el zapato cuando en realidad podemos capitalizarlo como ventaja para nosotros ¿no? para demostrar que somos profesionales y sabemos lo que estamos haciendo pues bueno en pocas palabras creo yo que bueno te subí una entrevista ¿ya ha pasado una hora? ¿ya ha pasado una hora? ¿qué hora es? ¿no? sí sí ya creo yo más déjame ver más pero no se siente contigo no se siente es una hora y media ya una hora y media fíjate madre mía no te mentiras tiempo pasa volando a tu lado Ale igual no tú te llevas ahí todas las palmas muchísimas gracias yo no dejo de recalcar que te escuche la gente porque no solo se va a reír muchísimo sino también va a aprender te escuche con Carles Mesa en Gente Despierta el sabio déjame ver cómo es la cosa el sabio de guardia arroba lenguajeta en internet sí arroba lenguajeta en twitter arroba lenguajeta en twitter estás espérame lo tenía por aquí ¿cómo es que se llama? sabio de guardia sabio de guardia sabio de guardia de los viernes que son los jueves por la noche de 12 más o menos de 12 40 a 1 de la mañana técnicamente del viernes pero es el jueves por la noche ahí estoy y también se puede oír en los podcast de Radio Nacional ahí estoy siempre así es y para quienes se perdieron el de ayer yo me apunté la pregunta que hiciste para el otro viernes ¿y la sabes? no pero no te ganaras un libro mira que los enviamos a cualquier lado a ver dice a ver ¿quién la sabe? ¿cómo se llama a la persona que sigue las huellas enseñanzas o estilo de otra? yo creo que Carles o Gabriel no sé quién te estaba acompañando ayer decía copión ¿cómo era? copión sí o plagiador o no sé qué dijo sí es una palabra que no utilizamos mucho y el que la sepa si alguien está escuchando esto y la sabe aún está a tiempo de escribir agentedespierta arroba rtve.es sí rtve corta e para ti punto es sí mira que yo lo diría agentedespierta arroba rtve punto es tú eres una guatemalteca muy rara yo uso la uve yo tengo que decir tengo que decir que la uve llamarle uve a lo que en otros países es becorta bechica es muy cómodo porque tenemos un nombre distinto y no andamos con confusiones a veces sobre be llamarle be entonces uve y be entonces es muy cómodo a la hora de deletrear o si no o si no simplemente si te están viendo o bueno quienes van a escuchar esto tal vez lo lo escuchen lo dices ve ve fricativa rtve que nunca fue fricativa pero los muchos reporteros y periodistas la hacen fricativa como para darse un poco de importancia botella de vino a mí algunos algunos cantantes lo hacen botella de vino voy a empezar a hacer la uve fricativa a partir de ahora que me da un aire como sofisticado pues sí hazlo bueno y con esto entre uve y este debate nos despedimos con esto termino este episodio ya saben que estamos en la segunda temporada del café de la tarde GT puedo adelantar a mi invitado de la siguiente de la siguiente entrevista porque ya lo tengo confirmado voy a tener al colega rafael lópez sánchez lo encuentran como arroba raflosa en twitter vamos a hablar sobre localización a ver que nos cuenta Rafa yo estoy muy emocionada de tenerlo y muchísimas gracias José por acompañarme hoy para tarde para ti mira que el nombre estuve reflexionando en eso antes de empezar el programa porque yo decía bueno el nombre del programa es el café de la tarde yo lo hago en la mañana mi invitado ya está en la noche es curioso te diré una característica y con eso remato te diré una característica propia del español de España y es que me llamó la atención precisamente yendo a Guatemala donde el sol se pone casi todo el año a la misma hora pero te recuerdo que España al estar tan al norte aquí el sol en verano en estos meses y en julio sobre todo se pone a las 10 y media 11 de la noche entonces nunca encontrarás un español que diga las 7 de la noche o las 8 de la noche solemos decir noche a partir de las 9 pero antes no ah mira entonces para ti ya es la tarde si esto es la tarde de hecho hay un sol impresionante en este momento es lo bueno que tiene vivir en estas latitudes no aquí ya sería noche noche claro bueno te doy muchísimas gracias a ti ha sido un verdadero placer pero se me ha pasado literalmente el tiempo volando muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias por el trabajo que haces en internet de divulgación que a mi me parece magnífico y como te decía al principio yo creo que es una de las eres una de las personas en las que pienso cuando agradezco la ventaja de vivir en estos tiempos en los que internet nos acerca a gente que de otro modo sería tan distante es magnífico acortar las distancias con gente interesante como tú así que muchísimas gracias por tenerme muchas gracias yo también yo digo gracias al cielo por twitter facebook bueno por facebook lo digo ahora más que ya estoy en grupos de traducción y todo porque circula cada tontería por ahí pero yo digo gracias a dios por twitter porque en serio si no fuera por las redes y por saberlas usar no podría uno tener los intercambios y los debates tan ricos que tiene con otros colegas en cualquier lado del mundo y entonces gracias a ti también por estar por ahí nos vemos entonces en la próxima ya saben dentro de 15 días tenemos al próximo invitado feliz tarde noche día o a la hora que nos vean gracias a todos los que estuvieran al otro lado chao